¿Está listo ya? ¡Uuuuh! ¡Lalalalalalalala! ¡Mmm! ¡Mmm! Hola, mi nombre es Cecilia, tengo 21 años y soy actriz. Eh... ¿Quieres que te cuente un cuento? ¡Mmm! Espera. No. A ver. ¿Quieres que te cuente un cuento? Verás, había una chica y una especie de hombre mágico. Y de pronto se produjo un... ¡Una tormenta! Y este cuento tuvo lugar en una tierra muy lejana, llamada Oz. ¡Ja, ja, ja!